Este es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Que siempre hay alguien, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos Que todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara Y todo cambia, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Como lo quería Celia, así yo voy a cantar Me pidió que improvisara y yo le voy a versar Y canta mi corazón, hoy no canta mi garganta Mi espíritu se levanta en un canto muy sincero Y yo felicitar quiero a todos sus compañeros que han estado aquí presentes También todita la gente como él, como Celia lo quería Hoy yo estoy aquí presente y doy mi improvisación En este canto sincero, hay ángeles en el cielo Y hoy mi espíritu se encierra Y hay ángeles en la tierra Que hoy hacia el cielo partieron Cantando todos vinieron Celia te quiero cantar Y yo te quiero brindar Mi homenaje más sincero Ustedes que aquí vinieron No sé por qué se preocupan Ustedes que aquí vinieron No sé por qué se preocupan Siempre vivirá por siempre Mi celia también su azúcar